Con permanentes monitoreos, la Secretaría de Emergencia Nacional se alista para hacer frente a la temporada de tormentas en el país. Las informaciones proveídas por la Dirección de Meteorología y la Unidad de Monitoreo del Clima de la SEM permiten analizar el impacto de los eventos y planificar las asistencias, explicó el ingeniero Miguel Curita. Sostuvo además que la institución cuenta con depósitos en varias zonas del territorio nacional, que permite llegar de manera casi inmediata a los afectados. La Secretaría dispone de depósitos preposicionados en cinco puntos del país. En la región oriental tenemos cuatro y en el Chaco un depósito y esto nos permite, como decía, poder asistir inmediatamente. Ya no como antes, no tardamos 48 o 72 horas. Ahora en tres, cuatro, cinco horas, dependiendo la distancia, ya podemos llegar con todo el personal y toda la logística de la Secretaría de Emergencia Nacional. En cuanto a la llegada del fenómeno del niño, Curita señaló que en los próximos días iniciarán las reuniones de preparación con otras instituciones para planificar las acciones a medida que Meteorología obtenga información más certera al respecto. No obstante, la SEM está preparada, aseguró. Creo que esto es importante. El río Paraguay se comporta de una manera lenta, entonces no son inundaciones súbitas. Esto nos permite planificar. De hecho, la Secretaría de Emergencia Nacional está preparada. Pero reitero esto, la planificación, la coordinación interinstitucional, en este caso la Municipalidad de Asunción, que es muy importante, entendiendo que el río Paraguay tiene 17 kilómetros de riberas en Asunción. Entonces el rol de la Municipalidad es muy importante. El ingeniero Curita hizo referencia, además, a los pocos espacios públicos con los que se cuenta para instalar de manera temporal a las familias que se vean afectadas ante este tipo de situaciones, por lo que valoró las alianzas estratégicas con las Fuerzas Armadas y otras instituciones que apoyan constantemente para asistir a los compatriotas que así lo requieran.